Han pasado 20 años desde el terremoto del 13 de enero de 2001. Ese sábado, un sismo magnitud 7.6 en la escala de Richter sacudió la costa de El Salvador a las 11.33 de la mañana, provocando la muerte de al menos 944 personas. Uno de los lugares más afectados fue la colonia Las Colinas en Santa Tecla. Quienes vivieron la tragedia relatan sus perspectivas. O sea, era tan grande la escena de Las Colinas que no hallábamos por dónde empezar a escarbar, porque ahí lo que hacíamos era escarbar. Donde la gente nos ubicaba, pues nosotros excavábamos, ¿verdad? Niños, más que todo. Muchos niños. Una escena bien marcada en la vida como socorrista. ¿Señor, usted cree que esto se debe a negligencia también por parte de las constructoras? Eso ni se pregunta. Eso es obvio ya. Necesitamos que venga gente de afuera, pero a implementar las leyes verdaderamente. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por los que ocurrió el siniestro? Josué, uno de los pocos sobrevivientes, tenía 15 años cuando la luz de tierra pasó rozando su casa. En esta zona de acá, ya después, se vino el tanque. Los tres tanques de llavo que estaba allá. Esos tres tanques, se vinieron dos, se acumuló y se vino con toda tierra. Se hizo lodo después todo esto. Pero, ¿ante de eso qué pasó? Que esta zona de acá, que estaban construyendo la tercera etapa. En ese entonces, había mucha maquinaria allá arriba. Todas las noches, eran tala y tala y tala de árboles. En esta zona de acá, ¿verdad? Si la mano del hombre no le hubiera tocado esta parte de acá, tal vez los arbolitos lo hubiera detenido. ¿Verdad? No hubiera pasado este catástrofe acá en esta colonia. También existía, bueno, ciertas peculiaridades, ¿verdad? El talud tenía, en la parte inferior, ya estaba como avanzado un poco por las construcciones que había ahí. Ya estaba como cortado. Hubieron como una superposición de efectos que al final, esa intensidad sísmica por la amplificación de las ondas en esa zona, produjo ese desenlace que se originó en un flujo de escombros. En ese tiempo, la oficina encargada del monitoreo sísmico era el centro de investigaciones geotécnicas del Ministerio de Obras Públicas. Dos décadas más tarde, el área de sismología del Ministerio del Medio Ambiente promete contar con un sistema de alerta temprana. Con el sistema de alerta temprana vamos a tener la capacidad de saber cómo, dependiendo de dónde está ubicado el evento, 5, 10, 15 o 20 segundos antes de la sacudida intensa. Eso sí, quiero aclarar algo con los sismos del área metropolitana. Los sismos del área metropolitana de San Salvador. La diferencia entre el sonido de la alarma y la sacudida intensa es de un segundo. Sobre el futuro de otros sismos de similar magnitud, los expertos indicaron las zonas de riesgo que todavía están presentes en el país. Pues tal como la tragedia de las colinas, no todo es culpa de la naturaleza. Sí nos da mucho miedo las zonas que están urbanizadas donde hay edificios, como La Tlacat, Montserrat, La Vega, Modelo, porque son edificios ya viejos. Y nos asusta más la zona de Merliot, que ahora la zona urbana ahí son viviendas verticales, son edificios. Hay como 50 edificios que tenemos nosotros identificados. Que igual va a haber un gran problema, porque no hay una organización de cómo se pueden autoayudar. De una cosa hay que estar claros, predicción no existe, no solo aquí, en ninguna parte del mundo.